hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal el día de hoy les tengo mis favoritos del mes de febrero tengo varios productos nuevos diría yo que la mayoría son productos nuevos favoritos y son productos que les he mostrado en halls uno que saqué de mi colección he estado tratando de sacar más los productos de mi colección que ya no uso para regalarlo lo que ya lo que yo sé que no voy a usar y usar lo que puedes acabar me lo que tengo voy a comenzar con dos productos de cuidado de piel el primero es la crema humectante de summer fridays es la cloud oil free gel cream esta me encantó y definitivamente la compraría de nuevo porque me la terminé por completo me gusta mucho la consistencia de esta crema humectante porque se siente refrescante en la piel y es en formato gel que es lo que más me gusta no tiene olor así fuerte se siente muy muy a gusto en mi piel y siento que me refresca muy bien y me hidrata la piel eso está me la terminé y me encantó la que estoy usando ahora ya desde que la comencé a usar me encantó y esta es la de glow recipe se llama plum plum hyaluronic cream dewey moisture y yo sé que dice cream que normalmente es más formato en crema y si parece más crema que gel pero esta es una crema humectante más ligera cuando me la difumino en la piel se siente como un gel que es lo que me gusta y también se siente súper refrescante y yo digo que no tiene olor yo siento que no tiene olor pensé que iba a tener más olor como sus otras sus otros productos como el de los productos de sandía hasta el de papaya tiene olor los productos de blueberries como se dice blueberries en español arándanos son las bolitas azules no recuerdo cómo se dice pero esta es ciruela que cuando les mostré esta en el hall no se me venía a la mente la palabra y es de plums o ciruela pero me gusta mucho cómo se siente mi piel como hidrata estaba teniendo resequedad en esta área otra vez y comencé a usar esta y ya se me quitó por completo eso eso cuidado de piel eso es los favoritos y ese siento que es cuidado de la piel y como para maquillaje o un paso y es de mi cajita de glossy box el spray fijador que les dije que les mostré es el hydrating mess es el spray hidratante y este dice que lo puedes usar como un toner como prebase también te refresca la piel a mí me gusta usarlo para sellarme el maquillaje porque tiene el sprayazo más finito de todos los que tengo en mi colección literalmente es la cosa más finita y ligera el spray en cómo te cae en la piel o sea se sienta tan bien y se siente bien tiene un olor ligero pero como no le hallo el olor pero es agradable no es así intenso ni nada por el estilo me gustó muchísimo y es el único que he estado usando últimamente porque me encanta de base tengo una favorita es como no es decepción pero estoy como que me gusta y a la vez no quede contenta es como love hate relationship amor y odio pero no no necesariamente odio la base es la base estee lauder double wear stay in place makeup no fui a regresarla y no fui a cambiarla por otro tono el tono es muy blanco para mi piel pero la combino con mis otras bases que están muy oscuras o se me han oxidado en la piel y es la combinación perfecta me encanta esa parte pero yo quiero una base que la pueda usar la solo una base y me cubra todo está yo no siento que tiene la cobertura que tanta gente dice o tal vez solo no es no lo tiene en mi piel me gusta mucho el acabado que le da con mis otras bases combinada sola obviamente no la uso porque es muy muy clarito el color y siento que no tiene la cobertura pero ya cuando la combina con mis otras bases es la combinación perfecta y siento que le da un acabado tan bonito a la piel full full coverage cuando la combino con otra base así es que es como que amor y odio porque quería que me encantara y solo tener que usar esta base eso sigo en la búsqueda de una base ahora un corrector que me gusta mucho pero no lo uso necesariamente bueno si lo uso como corrector para corregirme el rostro no debajo de los ojos y este nars es el soft matte complete concealer que es el que viene en el tarrito de esta forma me encanta para limpiarme las cejas para hacerme las cejas me fascina este corrector y también cuando tengo muchos granitos y están muy muy rojos me gusta tomarlo con el dedo y aplicarme en en esas manchitas rojas en esas manchitas rojas o la manchita que tenga en la piel el granito que tenga y ya después aplicarme mi base y me cubre todo no se ve nada nada lo rojo me encanta me encantó mucho si es un corrector cariñoso lo diría yo pero para mí y lo mucho que lo uso lo uso de diario ahora ya es el corrector que uso de diario para limpiarme las cejas corregirme aquí allá y me encanta para mí si valió la pena ustedes saben si no me gusta un producto lo regreso pero ese me ha encantado tengo dos polvos el primero es este de siate siate london recuerdo que se me llegó en una de mis cajitas de boxy charm y es el polvo que es el día de hoy ese se llama coconut setting powder el de everyday vacay y me encantó lo tenía en mi cajón de productos que ya no uso productos que ya no voy a usar que no me gustaron dije déjalo pruebo deja usar este producto cuando grabo y para no usar mis otros productos que uso pues cuando salgo y así me encantó que deje de usar los otros polvos para sólo usar este me fascina este lo tengo usando ya desde enero pero como no les hice favoritos de enero esto todo es como enero febrero me fascina el polvo y ya me lo voy a terminar so que bueno que lo saqué para darle el uso que no se echará a perder y el otro que agarré en febrero es este de kimchi que una de esas me la me lo recomiendo muchas veces muchas gracias me fascina este polvo pero este polvo si es de esos de que te vas a sellar el maquillaje y se te va a quedar sellado el maquillaje todo el día es el polvo perfecto para mí especialmente siento que me va a encantar aún más en el verano cuando esté haciendo mucho calor la piel se pone muy grasosa y es el puff puff pass set and bake powder puedes sellarte el maquillaje o puedes creo que tengo polvo o maquillaje aquí wow apenas me di cuenta disculpen eso ya todos están como que ya lo vimos los 10 minutos que tienes hablando y esto apenas se dice cuenta pero me encantó este lo tengo en el no color no tiene color y se llama that white powder lo compré en amazon hablando de polvos tengo otro pero también les quiero hablar de estas esponjitas triangulares que parecen como de terciopelo que están en tendencia en esos momentos gracias a tiktok ya todo todo por tiktok se está haciendo viral pero mucha gente estaba hablando de estas esponjitas yo las quise probar y encargué un set en Shein creo que trae como 5 esponjitas me encantaron para sellarme el maquillaje o sea fascinada quedé me sella perfectamente todo me cierra los poros parece que me queda la piel de porcelana y no en una mala manera pero a mí me encanta eso que se me vea súper mate y perfecta la piel que no tengo poros ni nada me fascina ese look y yo sé que no es para todas ese look pero personalmente para mí me encanta y las he usado con estos dos polvos lo uso seco me encanta lo probé con corrector no me gustó y usé la esponja seca porque vi que alguien dijo que se aplica su corrector y le queda súper wow con esta esponjita a mí no me gustó para eso las voy a seguir usando solo para mis polvos para sellar mi maquillaje y cargo una en mi bolsita donde cargo mi maquillaje en mi bolsa y cargo una esponjita para retocarme con mi polvo o también he notado que cuando se me pone la piel grasosa no tengo que ponerme más polvo con esta solo le hago así y absorbe todo eso y ya me queda la piel perfecta me encanta me encantan estas esponjitas quiero encargarlas de amazon porque también tienen sets en amazon y son las que se hicieron viral en tiktok el otro polvo que me encantó y me fascinó y siento que si vale la pena el precio es el de charlotte tilbury es el airbrush flawless finish complexion perfecting micro powder super nombre super mega largo pero este polvo te sella el maquillaje o sea te puedes retocar si ya traías el maquillaje por mucho tiempo y parece que te acabas de hacer el maquillaje de como te como no se te refresca y te sella el maquillaje se aplica tan bonito a la piel ya lo aplique con brocha y lo aplique con esta esponjita por eso es que cargo una porque me encanta como se aplica con esta esponjita oh my gosh es el polvo mas finito y se ve tan bonito en la piel quedé encantada encantada con este polvo y para mi personalmente si vale la pena el precio porque yo se que es mas cariñoso un iluminador solo tengo y es el que use casi todo el mes de febrero y es este pequeñito de fancy beauty ya tenia mucho que no lo usaba es el que tengo el dia de hoy miren el glow me encanta tambien lo tengo en el lagrimal por lo regular yo el glow que tenga en el lagrimal es el iluminador que este usando ese dia ya sea iluminador suelto o asi como estos es lo que me aplico en el lagrimal y siento que como que queda todo perfecto ya y todo terminado y este es el tono hustle baby es individual solo este color y creo que lo compre en un set con uno de sus brillos y venia este iluminador me fascina el color es como el dorado perfecto para mi tono de piel por eso es que me fascina y ese es el que use todo el mes de febrero volve a usar mis sombras liquidas de nuevo y ya tengo que chequearlas todas porque estas ya se terminaron se secaron yo diria que en el mes de febrero si les di su uso me termine estas dos pero bueno tal vez si ya era lo que les quedaba porque esos son los tonos que mas he usado de estas de la coleccion de elf tengo el color flirty birdie y esta creo que era de una de las colecciones de navidad es un tono como rose gold muy muy bonito y este flirty birdie es uno de mis favoritos es el dupe perfecto al tono super popular de stila la sombra liquida que se llama kitten es el dupe perfecto y estos valen creo tres dolares si no me equivoco me encantan estas sombras liquidas de elf yo me pongo un color en la cuenca un color nude y ya me aplico esto en el párpado y difumino el color a que se vea super brillosito el párpado y hacia arribita se ve muy muy bonito el dia de hoy use un brillo de una paleta de beauty creations pero me encanto el maquillaje del dia de hoy tenia mucho que no hacia solo un tono naranja pero si estos dos tambien fueron favoritos y productos terminados ya estamos comenzando a echarle productos terminados a la cajita de productos terminados y eso me hace muy feliz lo que sigue son pestañas tenia mucho que no compraba pestañas y ya necesitaba asi de esas que yo uso y este set se los mostre en el haul me encanto muchísimo muchísimo este set es de la marca Kiss y ya me fijé las compre en Amazon porque en el haul no recordaba donde los habia encargado tiene 5 estilos diferentes pero todos son mis meros moles y los he usado las que traigo el dia de hoy creo que son el estilo 9 de aqui y me encanta es el estilo que a mi me gusta usar de pestañas porque siempre les digo que a mi me gustan mas las que son wispies o mas no tan dramaticas porque tengo los ojos de regalo y con pestañas super dramaticas se me ven aun mas pequeños so me gusta usar este estilo de pestañas son de la marca Kiss se llaman So Wispie y es a curated collection pero les voy a poner el link en la cajita de descripcion porque las compre en Amazon creo que costo como 10 dolares el paquete que nada mal porque yo vuelvo a usar mis pestañas aunque sean de farmacia aunque sean de Salon Perfect aunque sean de Ardell yo las vuelvo a usar muchisimas veces hasta que ya estan como que una esta ya me queda asi cuando me la pongo pero ya es como despues de 10 usos yo las sigo usando so esas me encantaron siento que vale mucho la pena el set y ya puse otro en mi carrito porque quiero otra cajita y por ultimo de maquillaje ya necesito por eso traigo gloss el dia de hoy porque necesito darle un descanso a mi combo de labios nude que siempre uso que uso un delineador cafe el cafe que sea este es de color pop y se llama CTRL control y es el un color cafe literalmente un delineador de labios cafe me delineo el labio lo difumino despues en los alrededores donde me puse ese delineador me aplico este labial liquido de la marca BH Cosmetics si es de la BFF Alondra and Elsie la coleccion colaboracion que tuvieron con Alondra y Elsie estos ya no estan disponibles y me arrepiento de no haber comprado otro de estos sets porque me fascina este labial liquido no uso el brillo solo uso el labial liquido del set pero me fascina es el color Camel y voy a buscar un dupe a este color porque ya no esta disponible necesito un buen buen dupe porque el color me encanta despues de que me aplico esto donde me aplique el delineador de labios me aplico un tono mas nude en el centro y en el mes de febrero el que estoy usando es el de la linea de Jaclyn Cosmetics y este es el color Empowered me encanta a mi la formulacion de sus labiales liquidos es uno de mis favoritos del momento me gusta mucho desde que probé creo el set de San Valentin del año pasado tenia varios rojos el set esos me encantaron la formulacion so decidí comprar otro y me encantó es el tono mas nude que tengo en mi coleccion y es super nude no lo puedo usar asi solo porque se me ve super feo pero en este combo queda perfecto y tomo una brochita asi pequeña bueno esta es la que uso esta brochita pequeña que esta toda desgreñada y es la brochita perfecta para difuminarme los tonos y dejarme ese degrado me encanta esta formula este combo y fue mi favorito en febrero es el que use todo el mes en mi cumpleaños las salidas a mi cumpleaños las celebraciones que tuve so me encantó este combo pero ya voy a usar otra cosa este en este mes por eso vamos empezando con el gloss y les quiero compartir mi perfume favorito del mes de febrero mi perfume de cumpleaños y todo ese me lo regalo mi novia y es Valentino oh my goodness este perfume huele delicioso tiene un olor tan sexy y fresco y como dulce pero no dulce así empalagoso ni feo y para mi como que tiene ese olor unisex como como perfume de hombre pero ligero y para mujer o sea super ligero lo de perfume de hombre pero es que huele tan rico se los recomiendo vayan a olerlo se los recomiendo no se como mas describir este perfume pero este es mi perfume del momento me fascina y ustedes saben que les he dicho que el de Chanel Coco Mademoiselle este es mi perfume para salir este con este salí con este he salido todo el mes de febrero mi cumpleaños todo 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 es me fascina aparte el empaque díganme si no esta hermoso y básicamente eso viene siendo todo de estos favoritos no tengo decepciones pero se podría decir que esta fue como una decepción pero es que amor y odioso me encanta pero decepción un poco porque quería que fuera la base perfecta pero bueno la seguiré usando combinándola con mis otras bases sirve que me ayuda a terminarme mis otras bases que están muy oscuras para mi tono de piel so eso es todo espero les haya gustado este video muchísimas gracias por todo su apoyo y como siempre las veo en mi próximo video bye